Cierra Rivero, Rivero la tira en dirección a la mitad del terreno, la peina el maestrico González Pasó Videla, se la lleva por la derecha, Mesa, Mesa, si la cambia para Orozco está el primero Si la cambia para Orozco está el primero, se da vuelta a Mesa, tirool De Deportivo Táchira, un golazo, goooool De Deportivo Táchira, un tal José Mesa, giró y le pegó abajo contra el palo derecho del chino Saja De zurda y abajo, está perdiendo Racing, inesperado Deportivo Táchira, uno, en Avellaneda, Racing cero, 29.50 tenemos del primer tiempo En la previa, regaron la cancha y ahora Racing, Racing hace agua Algunos errores en el arranque de la jugada, falla Videla En el rechazo y aparece Mesa, que es rápido, que tiene buena técnica y después se lo lleva a pasear A Videla, se lo lleva a pasear a Luarado, un amague por acá, un amague por allá Que entro por acá, que salgo por allá, termina por adentro metiéndose en el área El relator le decía, despertate Racing, el relator le decía, pasá a la Mesa Mesa hizo la individual y terminó convirtiendo un golazo para que Racing se despierte Estos Copa Libertadores tienen que cambiar la academia Responde Racing con Pissud, el pase corto al medio para Cerro Se da vuelta a Cerro, Cerro lo habilita a Camacho, Camacho lo mira a Cerro Sin embargo prefiere la individual, revienta, la va sacando del fondo Atento en la marca Ángel y le queda a González González para Mesa, se va para el segundo, va a entrar al área Le pegó, apenas afuera, no, golazo Golazo, otra vez, José Mesa contra el palo derecho Quedó mal parado Racing, se pesizcan entre ellos los plateístas Piensan o quieren creer que esto es un mal sueño, que es una pesadilla Pero es la realidad, 3 minutos 40 del segundo tiempo en Avellaneda Deportivo Táchira 2, los dos goles de Mesa La Mesa no está servida, pero si dan ganas de tirarla al diablo Está perdiendo Racing 2 a 0 con Táchira El segundo, en el amanecer del segundo tiempo En Avellaneda, un silencio sepulcral José Mesa, con su grito, envuelve al cilindro En silenciosa resignación Falló Alvarado, falló Nico Sánchez Fallaron en la salida Miren, la jugada anterior, justo se lo dijimos con Leo Gentili Volvió a marcar mano a mano en esa de Orozco Que Orozco mete la contra para Mesa Y por poco, otra vez, salva Alvarado Y se salva Racing, pero en la segunda ya no Ajustaron la contra Dos jugadores, dos toques del Táchira Para complicar a todo Racing Que juega mal, que está mal parado Que está pensando en meter mucha gente arriba Pero no tiene fútbol González atrás para Mosquera Zurdazo de Mosquera, rumbo a la mitad del terreno para Orozco Corre Mesa y entre Orozco Y Mesa salió como un caballero Con la cabeza levantada y elegante Alvarado Alvarado la cambió La tira sobre la izquierda para Brian Fernández El busca pie ¡Gol! 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 Siempre Milito Siempre Milito Siempre Milito Diego Milito para descontar Debajo del arco la tocó Milito Diego Milgritos Para desparramar en los partidos del campeonato local o de la Copa Libertadores de América Diego Milito Diego Milgritos En las tardes y noches En las que juega la academia Pierde Racing ahora con Deportivo Táchira Trece minutos y medio tenemos Del segundo tiempo pierde Racing pero ahora pierde dos a uno El busca pie de Bou El pie de Milito Para convertir el descuento ¿De goleador? Y gol de Cristal ¡Sí! Lo hizo Blanco Cristal Guaraní uno a uno Racing es primero de grupo De goleador a goleador el gol Bien partió habilitado Bou Marcó mal Táchira Se quedó en línea Corner le tiene que pegar a Acunia El Neuquino Desde la derecha y de zurda Por lo tanto el centro se va a cerrar Intentará hacerlo Olímpico Va Acunia Intentá lo huevo Dos a uno está perdiendo Racing con el Deportivo Táchira Va Acunia El centro de Acunia Cerradito el arquero a mitad de camino Arriba Alvarado El tiro después ¡Gol! Racing ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Gustavo Pou El entrerriano de Concordia El córner ejecutado desde la derecha por Marcos Acunia La bajó con la cabeza Alvarado E ingresó por atrás de todos El papá de Martina Para definir Gustavo Pou Lo perdía dos a cero Racing Lo está empatando dos a dos Veinticinco minutos Tenemos en Avellaneda del segundo tiempo ¡Gol! ¡Gol! Menos pensado en la carrera de Bou Porque parecía que se sacaba de encima la pelota Le pegó mordido Abajo Pidiendo permiso al balón Pero se terminó metiendo Racing del borde del papelón Con huevo si usted quiere Con ganas Lo empujó al Tachira para atrás Golpe de cabeza de Alvarado Alvarado para Grimi Cabezazo al medio para Videla La puede tocar para Grimi Domina Videla Cruza la mitad de la cancha Va Racing Sobre el final del partido 44-50 se termina Tirala arriba Gritan los plateístas El balón para Bou Bajo mucho La va tocando atrás Primero Acunia Acunia para Videla Videla que abre por abajo A la puerta de área Para Milito Milito se acomoda para pegarle Se abre mucho Milito Milito combina con Pichud Por afuera quedó Milito Por adentro Fernández La pelota atrás para Videla Videla tres cuartos de campo Rival la va soltando para Alvarado Tiene ganas de pegarle Alvarado la manda para Pichud Con el taco Al medio Fernández tiró Gol De Racing Gol De Racing Gol Gol De Racing Brian Fernández Un remate De afuera del área Se le escapó la pelota Al arquero Contreras Entró con suspenso Lo perdía dos a cero Racing con Tachira Lo está ganando Tres a dos Del segundo tiempo Cuarenta y seis minutos Si no se sufre No vale Miralos A ellos Que por tantas penurias Pasaron Hoy festejan Porque ellos tienen La alegría De sus alegrías Y también tienen La alegría De sus dolores Porque no les interesa La vida indolora Porque están orgullosos Del precio De tanto dolor Que por tanto amor Pagan Vale para Brian Fernández En el partido En el partido que más Lo necesitaba Racing Apareció el nueve Forzada Entró la pelota No importa Vale Vale tres Vale tres puntos El derechazo de Pichur Para Brian Fernández La peina Fernández para Castillón Se quiere filtrar Castillón Sale con un sombrero Mosquera Mosquera que la tira Para Lujano Traba Videla Falta Cobró anteriormente El árbitro de Brian Fernández En contra de Mosquera Escuchalos Escuchate Si sos de Racing Lo dio por terminado El árbitro ecuatoriano Carlos Orbe Lo perdía Racing Con Deportivo Tachira 2 a 0 Los dos goles Del equipo venezolano Los convirtió José Mesa Y Racing Dio vuelta La historia Hay que saber Sufrir primero Para después poder disfrutar Tanto como está disfrutando Esta gente Racing lo ganó 3 a 2 Con goles de Milito Bou Y Brian Fernández Racing se clasificó Primero en el grupo 8 De la Copa Libertadores De América Racing que ya estaba Clasificado A los octavos de final Se aseguró El primer puesto Una noche De fiesta Contra Tachira La gente llegó Distendida Tranquila Dispuesta a ver Un show Un show Casi que termina Viendo una de terror Sin embargo Tuvo la película Para Racing Final feliz Racing 3 Deportivo Tachira 2 Se grita Con las venas Abiertas En Avellaneda Y se abrazan Tanto Los de la Academia Que hasta se podría Escribir Otro libro De los abrazos No como el suyo Don Eduardo Aunque a este pasión Tampoco le faltaría Ganó Racing Y para ellos Hoy es el momento De estar y festejar Aunque siempre Estuvieron En las buenas Y en las malas En los días Y noches De amor Y de guerra Pero hoy Hoy se celebra Porque ganó Racing Aunque el mundo Esté patas arriba Terminó el partido Lo relató Leonardo Gentiles Lo comentó Coco Ramón Y lo viviste Por Radio La Red